Real, 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 real This is the real, 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 real This is the real, 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 real Rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, baby This is the real of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo